La última vuelta es sin pie forzado, no va a haber palabras. Ok, ahí tenemos una de las cosas que van a mostrar aquí que es el VTL Champions prima de Cuba. Sin pie forzado. Segundo, no va a haber dos rounds. Van a ser seis minutos seguidos de improvisación sin pari. A ver, seis minutos seguidos, señores y señores. De la siguiente manera. Mil, uno y uno sin parar. Lo vamos a ver. Los relojes van a empezar a cerrar. Uno y uno, uno y uno y uno y uno. Seis minutos, cada uno va a tener tres oportunidades de defender. Sin pie forzado, estilo libre, Champions prima de Cuba. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto y un minuto. Seis minutos seguidos de improvisación, caballero. Seis minutos y medio, no saben qué es el VTL Champions prima de Cuba. ¿Cados? Sonido una de las artes. Tienes una de las арbeas para la ruedera. Estar felicitaciones. y 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 A mi toda tu palabrita repitida no me intimida Aunque tú sabes que a la iglesia se ríe diga A estas cosas voy a ponerle el asunto Voy a venir, tú ya sé que estamos allí los ojos juntos Tú eres maestro en el cuarto punto A mí, tú nunca me he enseñado más Porque tú, dices que tu lengua eres tu espada Tu lengua había santiado, por regáenme en la baja Me estás cambiando del equipo santiado Hace unos mil años que te estamos bajando pago Y eso no es conmigo, aunque yo estoy fresco Y eso no es de gente, te rezo pelo con pacheco Angla, lo que tiene que ir a televisión Y deja la cara suza en la televisión Acaba diciendo el año pasado, pero va a acabar el desanguejo Acabando pago Eres tu sabre, me dio el pecer ancho Siempre conmigo nada de arco, payasos Tú sabes que en mí, rimas y te canso Hasta en la batalla de los gallos Y tú eres un canso Esto te entiendas, pa' lo que no te compone nada Y tú sabes que soy maestro de Fierkai Esto te entiendas, y tú sabes lo que hay que conmigo Y conmigo en mi cielo, cuando te llenís Y en la gente, pero bueno, yo me pongo el foco Y una de vos, que tú sabes que yo me pongo el foco Es eso, yo te meto aquí, si este es mucho tuyo Pero me vuelo a los zapatos que no son tuyos Carta a tu, yo te compro que te va a querer Carta a tu y lo mayajito, despeca Si, si, despeca, si, despeca que después me ven y me sacaron a ti a coger cañita No te preocupes con esos seres que tú sabes que llevo el que le pones a ti a los trenes Déjate de uso, ¿pa' qué es mental? Yo no sé cómo a ti te dejaron llegar Lili, 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 Lili Yo no tengo tomate porque no tengo plata por mañana me la gusta haciendo lírica barata Yo no tengo tomate como mujer de fama Me dejaré en la nevo que lo daré ¡Vaga! Yo en la chavo llego y este Vengo a la gente que se pega hace mucho tiempo Y tú eres una vida paréntica y es verdad 24 segundos sabes que tú no vas a hacer nada Con esa choma que me estoy diciendo a mí El año pasado, la miquita es aniversario Están vendiéndose desde el día Innecesaria, alta talla que es mi cotidiana Pero igual, hasta yo no vayan en la banda La gente, que están presentes aquí Jamás a ver, hay en Oriente que es hip hop Y que la deño, solo el 100 me llevo aquí Fíjate de esto, tú lo que tienes es forma nada más Tú no tienes rima, tú no sabes todo esto más O lo que estás tuyo, qué casualidad Ay, o sea 98 Si, 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 sí, 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 sí Ja, jajaja este equipo es un paque, ahora me toca improvisar a mi, pero paque si este equipo ya está jugando, le ha tenido el chato, el sacado ya está viviendo pero vamos a decir porque esto haría bufeto, esta vez tendrísima que no llevo esta pelea no me fuma como un puñe que no me mira, yo te fuma que me tucas, tu sonico frío y ahora me puc cái con게 que no me la rompe ya tengo un puente no me fuma y nada, tu sabes que tengo la alaspléjito que dice si va ser el albénico, déjate de fallasar si tu eres un puente ya tu sabés que esto es freestyle, este es mi me gusta de ahí, pero voy a ver con que me van a echar si yo lo soy el que yo soy el caballo, no me fuma en este la batalla de los barrios que yo tengo mamá de amar, dice tú y sabes por qué, porque en esto yo soy un pico, no me pongo al brazo, aquí sabes que te digo de... Mira, me toca a mí ahora, para que lo pongan en emisoras, mira, tú eres un caballo, eso se ve a la lengua, existe un cambio de sexo, porque era yegua, tú cogiste valor, te puedes bichar con gente, que nos vamos a hacer rana, para que son muy diferentes, que no sabes, tú eres un caballo de quien, de la gente que tienes tú aquí con tu piel, haciéndote huya, tirándote puya, y cuando llegan a la fiesta dicen que fue mi puya, eso no va conmigo, eso es con los finales, yo me toman un sexo, a mí no me pido el sueño, pero soy un muerto, sí, que apagó la luz, Chéreo Martín, que te deprime, qué cosa es, está bueno ya, todas esas cosas son improvisadas, mejor dicho, está allá, allá en la casa, venga, de allá nos preguntan, ¿no ven qué te pasa?, está bueno, ya yo te presento las tasas, de abril, yo te quiero con una amenaza, a lo mejor es, el año que viene, nos vamos a comer los pies, ya vamos, 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 ya vamos. El ganador del 2008 de Batalla en Álvaro en Cuba y el campeonato de toda Cuba es... No, 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 no. ¡Bravo, bravo, bravo! El pi... Olympic. El Zero Pian Lima, 2008, que es un pétano en un sepultivo, que venía de Argentina, antes de la cuenta del balón. De cada una de... y seis compartidores, un solo campeón, cabrón! El Pi... llevando piedra todo el rato, todo el carabandísimo, Nilek, y en México... ¡Están brillando! ¡Vamos, vamos, vamos! Para todos los compañeros que están aquí, para los desagarros que le arrojan la suplicatoria. Hacemos respeto para todos. Antes que nada quiero agradecer a Dios, a mi mamá, a mi hermano Andro, a Aya, a Anai, a Alta, a Ejecuta. ¡Ejecuta de Sevilla, joven! ¡Ejecuta de Sevilla, joven! ¡Ejecuta de Sevilla! ¡Ejecuta de Sevilla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós, comenta, 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 comenta! ¡Ten cuelos amigos, de la sgancha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!